Música Hola como están amigos, espero que se encuentren muy bien Como pueden ver tenemos nuevo escenario, hay nueva gente con nosotros Y pues hay que empezar porque el tema de hoy es el siguiente Música Como ustedes saben estamos en época de graduaciones En lo que se supone que debe ser algo muy bonito Algo inolvidable Pero no siempre sale como lo esperamos Por ejemplo, como cuando tu mamá no te deja ir Y sabes que ya valió más Porque sabes que cuando tu mamá dice no, es no Oye mamá lo que pasa es que mi graduación va a ser pasado mañana Y quería ver si me ibas a dar permiso de ir No mi amor es que entiende, no se puede, no hay vehículo Pero mamá eso no importa, vamos a ir en la Tornado de Jorge Mira pichichando mamón Ya te dije que no, y cuando no es no Pero mamá va a ir todos mis amigos, va a ir Jorge, va a ir Moy, va a ir Trino, Rubén también Ya te dije, Rubén 5, 1, 2, 3, 4, 5 Ya con esto Mira, ya Hasta de ganar me va a ser de un man Ah cabrón, se termino Rubén voy a hacer un paro no Ve, ve porque te da un jugo a mi jefa Con esto Si Oiga señora, lo que pasa es que el hijo me mandó todo un jugo Vean nomás lo que se tiene el papá de grande Esta vieja está bien buena Ay dolor Niño, está raro No tienes hija, está feo Es humedita Con esto Ay papantla Que onda wey, que onda con tu gorrita Que onda, wey, que onda con tu gorrita Que onda, wey, que onda con tu gorrita No, no, nada wey, yo no pruebe ser ahí Como que el pinche Rubén ese tarrón, o que estar haciendo Si, wey, neta yo estaba... Si, cargando, neta ya no me acordaba Ah, entonces que te ve como... Ya me cayo igual Ah, ah Ah Vaquero, ah Bombero, vaquero, lo que sea Ah Ah Vaquero Ah Ah, vete a la... Bueno, si ve Rubén, si Neta, de verdad Perfecto, vamos Ya que Rubén te hizo el paro En la fiesta sueles ver todo tipo de cosas Por ejemplo El típico borracho En estas fiestas siempre suele ir gente muy bien vestida Pero también hay cada tipo de personas que llegan con uniforme deportivo Como que habían jugado en la telmes Y a mi no me metieron Pache, eres un culé No mames Que chida fiesta Si, también Cuanto que te traje wey Cuatro mil barros Cuatro mil Mil quinientos de la pura corbata Fue un ojo de la cara No te voy a decir que no para No te voy a decir que no para Te miento Si, yo se No, y lo mas increíble es eso chaval No, no le ganamos Le ganamos a Jotos cinco o uno Y hay amigos que de tan ebrios se ponen a perrear con Jotos Saludos Gil Hay weyes que se meten a vendar la coreografía de caballo dorado y ni se la saben Y después de un rato de choques, empujones y aventones, termina así Música Y como hay que Otra situación es cuando quieres invitar a bailar a la chava que te gusta Pero te da pena y p*** Te gana Hola 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 señorita ¿Puedes bailar conmigo? Si, esperamos que alguien me invitaran En ese tipo de fiestas hay todo tipo de celebridades Como los superhéroes Ah, pero vienen de incógnito Hey, ¿Puedo bailar? ¿Y por qué no? ¿Qué no? Bueno amigos, hasta aquí el videoblog del día de hoy Esperando que les haya gustado mucho Y avisarles que ya estamos en Facebook como página Pónganle me gusta para que les lleguen las noticias Los próximos videoblogs van a estar... Ay Dios Pero buenísimos Espero les haya gustado Y... Bye Un saludo URB ¡Ay Amén!